Desde el malecón es visible la nata verde que flota y burbujea en la laguna de Cajititlán entre peces muertos. A las orillas llegan oleadas de pestilencia, originada por las aguas residuales tratadas y no tratadas, que recibe diariamente de asentamientos urbanos y que también son producto de actividades agropecuarias, según el diagnóstico de la Comisión de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el Río de los Sabinos. De acuerdo a los resultados del estudio presentado por el rector de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Javier Solórzano, es necesario que se declare este vaso de agua zona de restauración ecológica y trabajar para que en dos años se convierta en sitio Ramsar. El académico expuso que el 30% de las aguas residuales que son arrojadas a esta laguna no son tratadas, pero que se desconoce la calidad del 70% restante, que sí pasa por una planta de tratamiento. Hay distintos métodos para tratar aguas y esos métodos diferenciados para tratar las aguas arrojan determinadas características de pureza del agua. Entonces nosotros no tenemos acceso todavía a estas características de tratamiento que ya tienen las aguas que están siendo vertidas. Esa es la interrogante que en este momento nos presentamos. Sé que las plantas no todas son estandarizadas y tampoco conocemos cuáles son los niveles en los cuales ellos regresan el agua o vierten el agua a la laguna. La Comisión de la Cuenca de la Laguna de Cajititlán y el Río de los Sabinos sesionó por primera vez a menos de un mes de la muerte masiva de peces. El académico Javier Solórzano asumió su presidencia para trabajar en el estudio que justifique la Declaratoria de Zona de Restauración Ecológica. El director del organismo de la Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, José Elías Chedit, explicó cuál será su función. Hay que identificar de dónde viene la contaminación que llega a la laguna, ver cuál viene de una descarga puntual, como son normalmente los alcantarillados o las plantas de tratamiento, y ver cuál viene de una descarga difusa, que es normalmente la que viene de una actividad agrícola o de una actividad de carácter pecuario. Y esa pareciera ser que ahora es la que nos está dando mayor dificultad. Pero por eso, abrir los grupos de trabajo, que ellos vean, que interpreten los monitoreos, que nos digan desde su punto de vista qué es lo que está ocurriendo, que les abramos la información como hoy se pidió formalmente al Ayuntamiento de Tlajumur, bisorganismo de agua potable. Entre los asistentes a la primera sesión de la comisión había pocos habitantes de la cuenca de Cajititlán, quienes a través de José Pláceres pidieron ser involucrados en las acciones de restauración. Señal informativa, Georgina García Solís.